Hoy en día todos utilizamos mucho la palabra democracia, pero ¿sabemos realmente qué significa? ¿Sabemos cómo utilizarla al interior de nuestra familia? Hoy volvemos con este interesante tema en nuestra familia. Bienvenidos a nuestra familia. El día de hoy tenemos un programa súper interesante. Ahora que estamos en época electoral vamos a hablar de la democracia, aprender a reconocerla, aprender a aplicar la democracia dentro de nuestra familia. Y para hablar de este tema hemos invitado nuevamente a Javier Echevarría, que va a estar con nosotros después de la pausa. Recuerden amigos, escribirnos al mail del programa, programanuestrafamilia.gmail.com y a nuestro Facebook, Nuestra Familia JN19. Ahí como siempre recibimos sus comentarios y sugerencias para que el programa siga avanzando. Volvemos después de la pausa. Tú no sabes el estado de ánimo del dictador. Un día se levanta y mata a esta persona. Tú no tienes que vivir como asustado porque las leyes dependen del estado de ánimo del dictador. En la familia también. Los lunes amaneció la mamá de mal humor. Todo está prohibido. Pero los martes amanecí mejor. Todo está permitido. Entonces la regla va a ver cómo habrá amanecido mi mamá para saber cómo tenemos que funcionar. Eso no es democrático. Ya estamos de regreso. Estoy aquí muy contenta porque Javier Echeverría ha tenido la amabilidad de venir nuevamente a nuestra familia. De hacernos el honor de estar aquí con nosotros y vamos a hablar sobre este tema tan interesante de la democracia en la familia. No hay muchos espacios donde se conversen sobre todos esos temas. Por eso es que me encanta venir a nuestra familia. Y te felicito porque cada vez lo hace mejor y cada vez está más suelta. Ay, muchas gracias. Bueno, tenía que ser. Ya vamos a cumplir tres años en el aire. Se nota la experiencia. Ahí está. Ya ven. Ya ven mi cherry. Muchas gracias. Bueno, Javier. Estamos en época electoral. Sí. Se escucha mucho hablar hoy en día de la democracia. Vamos a ilustrarnos un poquito primero. ¿Qué es la democracia? Claro, eso es algo que a veces no entendemos porque lo asociamos a la elección. Entonces, la fiesta democrática. Entonces, solamente tiene que ver con que, y claro, la elección es una característica de la democracia, pero no es la esencia. Porque, ¿qué sucede? Como tantos dictadores que dicen, voten por mí que yo voy a ser su dictador. Claro. Y votan por ellos. Entonces, ¿eso es democracia? No es democracia. La democracia para mí tiene muchos principios que yo he desarrollado un taller, que es además el libro que estoy escribiendo y el espectáculo que voy a hacer, de 10 principios como un acróstico de la palabra democracia. Que no creo que podamos hablarlo todos, pero por lo menos los principales. Y la democracia tiene que ver con la división de poderes. Fíjate que la palabra etimológica que es gobierno del pueblo, pero ¿quién es el pueblo? El pueblo somos todos. Y gobierno tiene que ver con el poder, es decir, que el poder esté diversificado. Qué importante. Entonces, si el poder está acumulado, no es democracia. Hay problemas. Y eso se aplica en una sociedad como en una familia. Y eso es bien importante porque normalmente estamos acostumbrados a ver en la familia que, digamos, el papá y la mamá son las personas que dicen lo que se hace, la opinión que cuenta, etc. Pero, ¿cómo debería ser entonces en la familia? No, es que la democracia no es ausencia de autoridad. Porque cuando hablan de la democracia en la familia dicen, no, pero no puede ser porque no podemos estar preguntando a los hijos todo. Y claro, evidentemente, imagínate tú si cada día se reúne el Congreso familiar, ¿cuántas lechugas compramos hoy? Eso es absurdo. Pero eso tampoco pasa en el país. Cada cinco años nos preguntan. No preguntan para cada cosa. Y cuando no hay autoridad, algunos dicen, no puede haber democracia en la familia porque tiene que haber autoridad. Y eso, y tienen toda la razón, pero lo que no tienen la razón es cómo definen la palabra democracia. Porque la ausencia de autoridad es la anarquía. Ahí cada uno hace lo que le da la gana. Pero como tenemos malas experiencias democráticas, asociamos la democracia con hacer lo que nos da la gana. Pero mucho así vivimos también en el Perú. Pero porque justamente en el Perú es una democracia precaria que tiene que fortalecerse las instituciones y las autoridades. Porque estamos más cerca de la anarquía, hemos pasado a veces de dictaduras a anarquías. Y no esta democracia que es un entendimiento, una conciencia colectiva que ha demorado mucho tiempo en comprender. Y es decir, es un medio o un medio para que los seres humanos puedan cumplir sus fines. Y un medio en donde los seres humanos puedan estar empoderados. Y para que estén empoderados tiene que haber reglas claras. En esas reglas claras tiene que haber autoridades que asuman diferentes responsabilidades. No es un poder igualitario porque los poderes dependen de muchas cosas. Tú no tienes el mismo poder que un congresista. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, en una familia, lo primero, cuando hablamos de acumulación de poder, primero no pienses en los hijos. Piensa en la pareja. ¿Está concentrado el poder en alguno de los miembros de la pareja? Claro. ¿O hay diálogo, un equilibrio de poderes? Si está mamá y papá. Si no está mamá y papá, los adultos que la componen. La abuela. A veces la dictadura, la tiranía es de la abuela. O del abuelo. A veces más de la abuela cuando tiene una presencia muy fuerte. Entonces, hay tiranías de adultos y hay tiranías de chicos. Entonces, algunos dicen, claro, mucha democracia y con el hijo dictador. No, pues eso no es democracia. Es otro tipo de dictadura. Igual hemos pasado la dictadura de los papás a la dictadura del hijo que hace lo que quiere y los demás son los súbditos. La democracia es dividir el poder, lograr un equilibrio de poderes, división de poderes, la D de democracia. La A, que yo lo pongo al final, de autoridad. La autoridad tiene que haber una autoridad. Implica, así como en el país, un poder legislativo, como está el poder legislativo en la familia. Se legisla, el chico conoce las reglas y en el país está la constitución y están las leyes. La constitución es lo que no debería de cambiar porque son los principios morales fundamentales sobre los cuales se construye una nación y las leyes cambian. Son acuerdos que se hacen acá. En una familia están los principios morales que no son negociables, que no cambian y están los acuerdos. Los acuerdos sí cambian. Muchas familias no democráticas a veces le dan más peso a los acuerdos que a los principios morales. Entonces, el hijo llegó tarde, un escándalo total. El hijo insultó al hermano, al amigo. Bueno, son cosas de chico, pues. Terrible. El papá insultó a la mamá, bueno, son cosas de pareja. Maltratas y tratas mal al hijo, lo insultas, bueno, son cosas que pasan. Pero eso sí, la comida se come toda. Entonces, tú dices, ¿en qué momento un acuerdo se volvió más importante que el tema moral? Porque los acuerdos se negocian, se conversan. Y claro, ¿cómo tú diferencias una cosa de la otra? Lo moral tiene que ver con eso que no es negociable, que tiene que ver con el bien y el mal. Comer toda tu comida, o sea, ¿eres inmoral por no comer? Claro. No eres inmoral, eso es un acuerdo. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, los acuerdos se conversan, tienes que tener reglas morales, tienes que tener acuerdos, tiene que haber justicia. ¿Cómo es el poder judicial en la familia? Porque uno señala el poder judicial en el país y dices, mira la corrupción, que por aquí, por allá. Y en tu familia hay corrupción. Pero y la justicia, por ejemplo, a veces los chicos o los hijos malinterpretan el tema porque también, ah, porque mi hermano hace esto y yo no hago el otro. Y es de repente porque hay una diferencia de edad importante. Entonces, ¿cómo hacemos para que funcione? Eso es fundamental porque el niño no lo entiende y tú tienes que hacerlo entender porque justamente la evolución de la conciencia sobre el concepto de la equidad y la equidad es el equilibrio entre igualdad y diversidad. Cuando tú pones la ley del talión, eso es un nivel de conciencia bastante elemental de las primeras sociedades que muchas personas siguen funcionando así. Hasta ahora sí, claro. Entonces, no hace ninguna diferencia. Y eso se ve, si yo lo hago, ¿por qué mi hermano no? Un ratito. En un poder judicial democrático, el principio de la equidad. Entonces, la ley se ve de acuerdo a los atenuantes, quién lo ha hecho, qué sucedió. No es lo mismo una persona que ha robado porque es parte de una banda delincuencial a una madre que robó para darle comida a su hijo. Entonces, son situaciones diferentes. Cuando no se piensa en equidad, robó. Entonces, robó la misma cuestión. Claro. Se ve en otras cosas. En una familia, ¿qué cosa se ve? La edad del chico. ¿Ha tenido antecedentes? Claro. La primera vez que lo hace. ¿Cómo lo ha manejado él? ¿Ha habido intencionalidad o fue un error que pasó sin darse cuenta? Entonces, todas las cosas que están detrás del acto es la conciencia de equidad. Equidad que viene de equilibrio. Entonces, el chico cuando te dice eso, lo que te está diciendo es, mamá, explícame la equidad. Claro. Y muchas veces nosotros no estamos entendiendo también ese mensaje. Entonces, como no lo entienden y el chico no sabe lo que te dice, pero ¿por qué? ¿Por qué mi hermano mayor le haces eso y por qué yo no? Entonces, claro, el hermano mayor tiene más derechos, pero derechos, mientras más derechos, también tiene que tener más deberes. Tiene buen equilibrio entre derechos y deberes. Y eso implica más responsabilidades. Entonces, las responsabilidades que tiene el hijo adolescente no es lo mismo que las responsabilidades que tiene un hijo pequeño, pero tiene responsabilidades y tiene que tener un poder también. Tiene también sus propios derechos. Entonces, eso tiene que entender qué cosa significa. Y eso se lo tiene que uno irlo ganando, como muchos de los derechos que hemos ganado. Y eso hay que irlo inculcando desde muy pequeños, porque si no nos encontramos luego con hijos de 18 años que ya son ciudadanos, son mayores de edad y quieren empezar a manejarse de repente en la casa en una forma distinta por el simple hecho de haber cumplido los 18 años. ¿Y estás preparado para ese momento? Porque, digamos, si tu hijo, si ponemos la metáfora de que está elegido como familia por 18 años, estás realmente preocupado. Tú has dicho, ya es un ciudadano. ¿Tú estás preocupado en formar un ciudadano? Porque muchas veces con este dedo señalamos todo lo que pasa en el país y todos los problemas, la inseguridad, la corrupción, qué sé yo. Pero si miras al interior de tu familia, tú te estás encargando de que ese peruano que está en tu casa, porque no es tu hijo, es el futuro peruano, es diferente porque lo que está allá no puede hacer nada. Lo que está acá puede hacer mucho. Entonces, si tú te ocupas de lo que está acá y de ese niño, entonces que ese peruano sea diferente y que realmente sea un ciudadano consciente, responsable, que tenga claros los principios morales, que sepa negociar acuerdos, que sepa comunicarse que haya libertad de expresión. Los hijos no siempre tienen voto, pero tienen voz. Pueden decir lo que piensan, aunque no estén de acuerdo. Eso es importantísimo, porque hay muchas familias en las que los chicos hablan, pero simplemente los escuchan porque ya están ahí y punto. Pero no se le da importancia también a lo que el niño también tiene que decir. ¿Cómo son las reglas en una dictadura, por ejemplo? Tú no sabes el estado de ánimo del dictador. Un día se levanta y dice, va y mata a esta persona. Tú no tienes que vivir como asustado porque las leyes dependen del estado de ánimo del dictador. Y la familia también. Los lunes amaneció la mamá de mal humor, todo está prohibido. Pero los martes amanecí mejor, todo está permitido. Entonces, la regla, ¿cómo habrá amanecido mi mamá para saber cómo tenemos que funcionar? Eso no es democracia. En una democracia las reglas son claras, tú sabes a qué atenerte y no interesa si la mamá está, si está la abuela, si está la profesora o si está otro adulto. Se sabe cuáles son las reglas que tú estás esperando. Claro, tú tienes que manejarte así en la situación en la que tú estés. Porque la regla está clara. Porque la regla está clara. Y no dependen de tu estado de humor, de tu estado de ánimo. Claro. No son relativas, no son subjetivas. En nuestro país ese es el problema que tenemos y por eso es que tenemos que mejorar. La democracia tiene que perfeccionarse a sí misma. Entonces tú, la autoridad, a ver qué policía me tocó, ojalá que sea buena gente. Porque si es buena gente, la regla es así. Si es mala gente, la regla es así. Esos son los problemas que tenemos. Pero el principio fundamental, porque puedes fallar en todo, pero el principio fundamental para que digas, por lo menos quiero que mi familia sea democrática, que es la R del medio, la R de revisión. Que es revisarse a sí misma siempre. La dictadura no se revisa. Así es. Y si no te gusta, te mato. Te corto la cabeza. Una familia democrática se revisa. Estamos haciéndolo bien. Sería bueno reflexionar. Estoy viendo el programa. Será momento de conversar. Fíjate cómo nos estamos equivocando en esto. Podemos mejorar en esto. Entonces, la democracia siempre es imperfecta. No hay democracia perfecta. Claro, porque los seres humanos también somos imperfectos. Exacto, porque el equilibrio es una acción constante. No es un punto quieto, perfecto. Llegamos a la perfección. Es constantemente, pucha, que hay que poner aquí, que hay que poner allá. Y eso implica revisarse y revisarse constantemente. Entonces, si tu familia se revisa, estás por el camino democrático. Vamos construyendo una democracia, digamos, conforme también la familia va evolucionando, creciendo, avanzando. Bueno, ahora cuéntanos tú, ¿qué estás preparándonos? Porque está todo muy interesante esto y lo vamos a ver en un futuro show. Que se llama Padres de la Patria. Ya, muy bien. Que justamente lo que digo es que los verdaderos padres de la patria son los papás. Porque tú estás criando a la patria. A los futuros gobernantes, claro. A los futuros congresistas. A los ciudadanos. A los ciudadanos. Entonces, ¿y cómo hacemos para que esta metáfora de lo que pasa en el país la veas en la familia? ¿Cómo ve la corrupción dentro de la casa también? Que no es por plata, es por afecto a veces. Y rompe las reglas. Sí, es verdad. Entonces, y tú digas, si queremos mejorar el país, mejoro con mi familia porque una sociedad democrática es una suma de familias democráticas. Si ese concepto no se ha entendido dentro de la familia, va a ser difícil que lo entiendas allá. Y entender justamente todos estos principios, ¿no? Que rápidamente hemos revisado varios, pero que hay que entenderlo y para que sepan todos, tienen que ir al espectáculo. El padre de la patria, estamos en la Biblioteca Nacional y vamos a estrenar después de la segunda vuelta. ¡Uy, Dios mío! O sea, termina la segunda vuelta, qué sé yo, ya. Vas a tener que estar preparado. Uy, la gente respira. Entonces, ahora, ¿qué te parece si vas a verte en el espejo? A revisarte un poco, ¿no? En el espejo de la familia y ver si tu familia está haciendo las cosas un poquito mejor que lo que estás exigiendo a los gobernantes. Pero vas a tener que estar preparado porque dependiendo de los resultados que hayan en esta segunda vuelta, vas a ver gente de repente muy deprimida, gente muy feliz o gente muy ansiosa o gente muy triste. ¿Qué irá a pasar? Yo no sé qué irá a pasar. Para mí lo más importante y lo que yo quisiera es que sigamos en el camino democrático, que no haya ningún intento de retroceso frente a eso, que se fortalezcan las instituciones, las autoridades, porque eso es lo que nos está haciendo crecer, porque en la medida que más, ya llevamos 15 años de democracia, 16 años de democracia, y eso implica que los seres humanos, fíjate, estamos más empoderados. También decimos más y exigimos más y no nos parece. Entonces, queremos la valla más alta porque la democracia es eso, empodera a los ciudadanos, porque queremos conseguir lo que queremos en nuestra vida y no queremos obstáculos para eso. Entonces, eso nos posibilita la democracia. Entonces, es un buen momento, pero además una cosa, es un espectáculo de mucho humor. Nos vamos a tomar el pelo todo el tiempo y todos los problemas que hay en la familia van a estar ahí reflejados con mucho humor, siempre con Armando Machuca y con eso pues vamos a hacer que tenga pues esta cosa de intro y de clown. Ah, inevitable que nos sintamos todos identificados, de todas maneras ahí. Bueno, de todas las cosas que has dicho ahora, mira, yo voy a tener que hacer una revisión muy personal y después comentarlo con mi familia porque de verdad a veces uno no se da cuenta de las cosas hasta que otra persona te las va diciendo en la forma en la que tú nos has dicho. Muchas gracias Javier por haber venido y te esperamos y de todas maneras estaremos ahí en primera fila viendo. Perfecto. Volvemos después de la pausa. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa. Ya saben, como dijo Javier, hacer una revisión personal de lo que está pasando al interior de nuestra familia. No olvidemos que nosotros somos los que estamos formando a los futuros ciudadanos, a los futuros gobernantes, a los futuros congresistas y a la gente que va a sacar este país adelante. Entonces a revisar nuestra familia, a revisarnos a nosotros mismos para siempre hacer que esta democracia vaya creciendo al interior de nuestras familias. Y como cada semana, agradecer a Coquemakis por las plantitas que nos siguen enviando, a las chicas de Caprichito Salón y a Fucsia por la ropa que me viste cada semana. Nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias!